Partido emocionante, un juego muy bueno, nos dieron Estados Unidos e Inglaterra por momentos, pensamos que Estados Unidos iba a terminar anotando el gol de la victoria, es que Estados Unidos tuvo varias ocasiones, pero al final 0 a 0 empataron Estados Unidos e Inglaterra, curiosamente Estados Unidos nunca ha perdido en mundiales ante Inglaterra, sigue invicto. Y pues la racha sigue, la racha sigue porque Estados Unidos pues empezó bastante bien Inglaterra, pues sí, tuvo sus llegadas y todo, pero la defensa estadounidense estuvo sólida, al inicio era Inglaterra quien tenía la propuesta, hoy a poco a poco se fueron balanceando las cosas, Entonces, varios minutos después Estados Unidos empezaría a poder realizar su juego, el juego al que ya nos ha estado acostumbrando en los últimos partidos, Y pues varios jugadores tendrían la oportunidad de poder anotar, pero no ha sido así, es que esta es una constante que hemos visto en partidos como por ejemplo Canadá-Bélgica, Juegan bastante bien, el área de la CONCACAF está levantando su nivel en ese sentido, como dije con Canadá y Bélgica, yo pienso que estos equipos no solamente han levantado su nivel, Sino que tienen un nivel similar a los europeos, pero lo que les falta es la definición, la profundidad como le llaman, Y bueno, no definen, más de 7 tiros de esquina de Estados Unidos, muchas llegadas de varios lados y no la concretan, Estados Unidos le toca contra Irán, Irán que derrotó a Gales, derrotó a Gales 2 a 0, y eso ya lo dice todo, Y Estados Unidos, pues ha de estar lamentando no haber aprovechado todas estas oportunidades frente a Inglaterra, Que pues estuvo a su merced un buen tiempo, y frente a Gales un poco también, Entonces Gales prácticamente ya casi que eliminado, porque le toca contra Inglaterra en el último partido, Y Estados Unidos debe ganar sí o sí, para poder depender de sí mismo, y poder avanzar la siguiente fase, ¿Contra quién le tocaría? No sabemos, pero coméntanos que te pareció este partido, Y si te gustó este video dale like y comparte, nos vemos en la próxima.